Bueno, vamos a hablar con uno de los participantes en la historia musical de Venezuela, Andrés Antaki. Andrés, ¿se va a escuchar Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? ¿Cómo está ese público? ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Que se guste, que se oiga! Así es, cuéntame Andrés. Esta noche vamos a dar el Pailán de Oro a un DJ que verdaderamente se lo merece por su trayectoria, a una persona que con muchas ganas hace lo que hace. Nominado al Pailán de Oro, entrega de un insta 2018 al disco retro más escuchado. Nominado al Pailán de Oro, los nominados son Luis Salazar, Alfaro, Julio Medina y Federico Boruto. ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Vamos a ver quién se llama este Pailán de Oro el día de hoy! ¡Déjame un aplauso para que se escuche! ¡Déjame un aplauso para este hombre! ¡Que lo merezco! ¡Déjame un aplauso para este público! ¡Un paludo al pollo! ¡A la carne! ¡A todo! ¡Eso es! Bueno, excelente. Están escuchando a Andrés Altaki directamente desde Miami, vía WhatsApp. Y les voy a decir algo, entregando el Pailán de Oro especial a Julio Medina, el elegante de las mezclas, aquí, justamente, en el primer retroencuentro de hace tanto, San Suárez en 2018, pero esto no queda aquí, esto no queda aquí, esto no queda aquí, esto no queda aquí. De parte del Código Retro Production, quiero... ¡Venga acá, pollo! ¿Dónde está? Del Código Retro Production, mi persona, por acá, Retro Radio 89.9 FM, quiero entregar un reconocimiento especial a este caballero que está aquí. ¡Aquí está! ¡Mírenlo! Bueno, fíjense esto, la militeja, ¿ves? Mira, un reconocimiento a Best Music. Aquí tenemos una réplica de lo que es Best Music, este, de Código Retro Production, por su trayectoria, por todo lo que ha hecho Best Music en sus tiempos. Y mira, vea, aquí está, una réplica de lo que es Best Music. Aquí la tenemos, aquí la tiene, aquí la tiene. Es totalmente merecida por Alexander Zagawa. Ahí la tiene, más el premio directamente desde Miami con Agrega Astaki. El dueño de Comercial Final, el Templo de las Móviles. ¡Fíjate eso! Y eso, justamente aquí en el primer retroencuentro de Asetato San Suátegui 2018. Eso fue aquí en el Club Bocomo de Lechería, 24 de junio del 2018. ¡Exactamente! Bueno, seguimos. Y tenemos ya la presentación de Best Music. Sí, sí o no, sal corriendo, Julio, Julio, Julio. Sal, salen. ¡Fíjate eso! Bueno, una huya a la gente que está disfrutando esta noche. ¡Eh, eh, 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 eh. 204 puntos, un, por sube, también por la mejor música. ¡También por la mejor música! desde Japón, REST Audio and Crown Technology, desde los Estados Unidos En nombre de quien les habla, el 11-56-9-N, Valdemar Martínez Un mejor de la música que desveneció a una generación Q-8 en Valdemar Martínez Revisión,voace,Tubz, Ride, y Tenge, vect. Coisa y el 15-15-N, vect. Coisa y el 15-15-N, vect. Coisa y el 15-15-N, lo abbiamo un giro y nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!